Bien, yo quiero un poquito alarmado, ya lo saben, pero quiero que ustedes se ven también atrás de la bola. Ahora lo que voy a hacer, voy a pasar a sacar un poquito más los conos hacia adelante, cosa que ustedes salgan, ¿si? Y bueno, al entrar a la salida de la pared, hacemos un ejercicio, ¿vale? Empieza y sale, un ejercicio claro. Tocamos el cono y salida de la pared, ¿si? Vamos, toca el cono, salida. No te pongan seis pies detrás de la pared, vamos, vamos. Uno, dos, dos. Tomando la pala, suelto una, eso, vamos, dale, José. Recuerden estar detrás de la bola, cuando uno escucha el brillo de la bola, sale el otro jugador. Ahí, eso. Un chamellito, eso. Con laterales para salir, cuando me salgo, laterales, vamos. Eso, laterales. ¿Veis? Me quedo bien pegado a la pared con su salida. Vamos, 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 vamos. Flojo, vamos, vamos, vamos. Eso es, ahí, dale, vamos. Eso, dale, flojo. Bueno, vamos, 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 bien, chico, vamos. Movimiento, vamos. No le interesa la bola, Luis, esperá que la bola salga, ¿si? La voz mete bien atrás y fuerte. Sergio, le puse la bola por aquí. Volve para atrás rápido. Eso, dale. Eso, muy bien, chico. Vamos, vamos, dale, 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 dale. Ahí vamos, ahí vamos, dale, dale, dale. Ya, Sergio. Bien, ok, ya, Sergio. Gracias. �.